En estas fiestas no pueden faltar los romeritos, preparados con el mejor mole, el sanpedreño, casero, almendrado y especial. Y para sus platillos, adobo, pipiar, mole verde y una gran variedad en chiles. De venta en Hidalgo 19 San Pedra Tocpan, o en Abarroteras y Tiendas de Prestigio. Mole el sanpedreño, el tradicional con sabor hogareño. Pedido 58442668.